¿Qué voy a hacer si apareciste? ¿Qué voy a hacer si tu mirada fue posible lo que amó? Si solo me llenaba a ti, si te me hiciste primavera, no me fue. Llegaste a mí con la promesa, hiciste presa de que yo fui depredador. Y me redacte en la tristeza, cual marioneta entre los hilos de su amor. Y soy un títeres, un títeres, un títeres. ¿Qué voy a hacer si soy un títeres? Un títeres, un títeres. Tal vez tú nunca me soñaste, pero contigo andas despiendo, yo soñé. Iba contigo a todas partes, sobre una nube de azimil y de claver Mi vida atrapa por el hueso, como aderezo a ti, tu me advierta Y desde el alma hasta los pies, yo solo vivo alimentando este querer Y soy un títere, un títere, un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere, un títere? Un títere, qué voy a hacer si soy un títere, un títere, un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere, un títere? Un títere, un relato entre los celos, de un amor que me confina Voy perdiendo la conciencia, que el sabor sobre mi vida Y mi vida atrapa por el hueso, me voy a hacer si soy un títere Títere de tu cariño, un títere, un títere, un títere, un títere Y mi vida atrapa por el hueso, de un títere, un títere, un títere, un títere, un títere ¿Qué voy a hacer si soy yo? Voy a andar de vivo, voy sin rumbo, voy sin voy a entrar Desde que te conocí Soy un líder en la mañana, sí, así ¿Qué voy a hacer si soy yo? Pero tú sabes cómo se vuelve, que te títeré ¿Qué queda yo soy? Yo soy ese amor que me diste esa noche, que esa noche se perdió. ¿Qué voy a hacer sin ti? Tú querés decir, niño, ese amor, ese camino, ese amor de la que viste. Mira que yo soy amor, 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 amor. ¿Qué voy a hacer sin ti? Y enredado de los hijos de tu noche, yo quiero contigo en tu montero, quiero besarte y decirte amor. ¿Qué voy a hacer sin ti? No, 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 no quiero que me digan que yo soy tu, que seré, que tu vida, tu vida para mí. ¿Qué voy a hacer sin ti? Porque no me da tan que tan que por ti, que has cumplido tu medición, tu vida para ellos en el siempre, ese tintero en mi vida. ¿Qué voy a hacer sin ti? El solo medirte al piste suficiente para mí y tenerte de primavera y el invierno que te di, un mundo para mí. ¿Qué voy a hacer si soy un líder? No, no me digan que yo soy el líder de mi amor Que si hay que decir que tú juegas con los hijos de mi corazón Que voy a hacer si soy un líder Para que aprendas cómo irse a escribir Que vuelve contigo, lamento Aunque tú sabes que soy un líder Que voy a hacer si soy un líder Si a mi güey dijo aquella noche Esta boca llena de derroche no puede ser un líder Que voy a hacer si soy un líder Un títere, un títere, un títere Un títere ¡Eso es! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!